¿Cuál es el carácter de tu propia denuncia? Y el carácter lo hago yo como ciudadano, como paraguayo, indignado por la situación que tantos años se viene, dándonos cierto con nuestro pobrecita, con nuestro gobernante de turno, y para hacerlo de forma responsable, para no ser más, como suelo decir, un hincha de balcón, hincha de sofá, entonces hay que serlo, hay que ser responsable y hay que hacer las cosas, yo como un profesional de derecho estoy obligado a hacerlo bien, como debe ser. Pero tu denuncia se concentra, según tengo entendido, te pido disculpas porque recién llegué de vacación, así que te pido disculpas, en Roya Torres, ¿verdad? No, directamente es contra el hijo, Elías, Roya y Torres. Y hago el relato práctico en la denuncia, que por supuesto que habrá intervinido o habrá de alguna forma instigado la diputada que se ha nombrado a su hijo como asesor, al cargo de asesor. ¿Pero de asesor es de ella o de Juan Pérez? Y hay que saber de quién era eso, seguramente ya con las investigaciones será desvindado, ¿no es cierto? Porque en la situación especial de autor no se da en la diputada. Entonces la condición especial de autor sí podría darse a través de la persona que es nombrada en ese cargo y a ver cómo lo consiguió y cómo accedió a ese cargo. El niño Elías. El niño Elías, el joven. Sí, sí, sí. Hoy día es 19 años. Por lo menos ya es una persona adulta, responsable, creemos, ya puede ser independiente, responsable, hacerse cargo de sus propias obligaciones, por lo cual fue nombrado como asesor. O sea que del año pasado se recibió de bachiller a los 18 años y ya somos mayores de edad en toda la República de Colaguay, ¿no es cierto? Entonces ya tal vez salió de ser cuidado por los padres. Pero en realidad sigue bajo el yugo de la madre. Ya tiene responsabilidad penal el nene. Por supuesto, ya de mayor edad. Claro. Ahora, esto que te quiero preguntar, Hugo, es parte anécdota pero parte del proceso. ¿En qué nos asesora el amigo Elías? Nos gustaría saber a toda la ciudadanía. Porque tal vez, tal vez, por eso la denuncia de estos documentos no auténticos también, ¿no es cierto? Tal vez tenga un título, un certificado que avale su preparación. Tal vez como los congresistas nos tienen acostumbrados, tiene una educación top. Y esa educación top debería ser de todos los paraguayos. Entonces, la denuncia tuya concreta es producción de documentos no auténticos, pero además tráfico o nepotismo, ¿cuál es la figura? No, nepotismo no se da en el joven. Tampoco se da nepotismo, en particular nepotismo en la dictada. Porque la condición especial de actor, la ley penal nos dice, y la condición especial de actor en la ley penal no lo tiene. Sin embargo, la figura del nepotismo no dice el que contratara. ¿Y quién es el que contrata? A través de una carpeta que seguramente lo llevó bajo su brazo, formó pila al director de recursos humanos de la Cámara de Diputados, seguramente indujo al error al director de la Cámara de Diputados, a través de estos documentos, para que su nombre quede en la nómina y el presidente, la máxima autoridad, lo nombre. Indujo al error, tal vez. A mí, te juro, Hugo, ahora que vos estás desarrollando el caso, me encantaría saber en qué nos asesora el amigo Elías, ¿verdad? ¿Cuál es su expertad? A nosotros también, a toda la ciudadanía, a todo el pueblo paraguayo, yo creo que nos gustaría saber, sinceramente, en qué nos está asesorando. Porque un diputado, por supuesto, nadie es Dios. Nadie puede saberlo todo. Necesita de un asesor, seguramente. Claro. Pero, cuando nos postulamos, todos los ciudadanos, a un cargo público, no le decimos a nuestros votantes, votenme, yo no sé nada, pero votenme que ustedes también, con la cosa pública, con el dinero público, me van a pagar los aceptores que yo necesito. Ja, pepe se ha legislado a PM1. ¡Ay, será! O sea que, Hugo, yo me quedo esperando la respuesta supuesta. Yo, te juro, vamos a hacer el esfuerzo esta semana, y mis compañeros ya lo hicieron los días anteriores, para que nos cuente, bueno, en qué nos asesora este muchacho, cuál es su ciencia. Ojalá, ojalá, ¿sabes por qué? Porque, así como nos dicen ellos, la educación, y como muchos congresistas nos tienen acostumbrados con certificados truchos, falsos, y he visto hoy en las publicaciones que uno de ellos tal vez se salve, bueno, tal vez lo tenga, tal vez sea un especialista en idioma, no sé, yo desde los cuatro años he dado, inglés, francés, mandarín, japonés, en algo que nos asesore, pero que ese dinero no salga del aceptor, no salga de la cosa pública de todos los paraguayos. Que le contrate a su madre, bueno, que pare, es un salario, pero si va a contratar de la cosa pública, que hagan un concurso, hasta yo, como suelo decir, me voy a ir con mi carpetita a mi presentata, y ojalá pueda ser un aceptor, un diputado, un senador, con ese salario, con ese salario. El salario mínimo vigente de gente que termina incluso la facultad, contador, dos millón seiscientos, algunos tres millón cien, si no querés salir, no trabajar, vean siete, nueve millones quinientos mil, tiene idoneidad, dice la constitución nacional, ojalá lo tenga, pero que lo demuestre, tiene competencia, capacidad, ni experiencia de vida, uno no tiene a esa edad.